En este segmento vamos a ver la manera apropiada de ponerse y con la misma importancia de quitarse sus guantes de látex. De nuevo, esto puede parecer simple, pero hay una forma correcta de hacerlo. Drita, ¿nos puede explicar cómo? Por supuesto. El primer paso es siempre lavarse y secarse las manos con cuidado antes de ponerse los guantes. Ahora que sus manos están limpias, compruebe si los guantes tienen roturas o agujeros. Aunque pueda parecer un desperdicio, no utilice los guantes si tienen roturas o agujeros. Al ponerse los guantes, tómese su tiempo para asegurar que ajustan apropiadamente. Una vez puestos y antes de comenzar a trabajar, compruebe de nuevo si hay agujeros. Cuando usted haya terminado con sus tareas, es hora de quitarse los guantes. Debe empezar con su mano dominante. En este video, el trabajador de cuidado directo es diestro. Usando su mano izquierda aguantada, ella pellizca y sujeta el guante derecha, cerca de la muñeca. Observe que ella no toca su piel descubierta. Entonces ella, empezando desde la muñeca, se quita el guante derecha. Debería quedarse al revés. Después ella hace una bola del guante derecha en su mano izquierda. Ahora tenemos una mano enguantada y la otra mano sin guante. Así que quitar el otro guante puede ser difícil. Observe cómo esta trabajadora lo hace. Ella empieza metiendo dos dedos dentro del guante. Ella no toca el exterior del guante con su mano descubierta. Entonces, con un movimiento fácil, ella se quita el guante desde la muñeca. Debería quedarse al revés, encima del guante derecha. Usted puede preguntarse por qué es tan importante realizar este procedimiento de esta manera. La razón es que nunca debe permitir que las superficies desprotegidas y posiblemente contaminadas de cualquiera de los guantes le toquen su piel descubierta mientras se los esté quitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!